Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a por el miércoles con un dictado. Si os acordáis, en el tema 11 del libro de lengua, vimos cómo se formaba el plural de algunas palabras. Antes de comenzar nuestro dictado, os voy a hacer un breve resumen. Si una palabra termina en Z, su plural se forma añadiendo C, E, S. ¿A que la Z solo acompañaba a la A, la O y la U? Por eso no puede juntarse con la E. Mirad, vamos a ver estos ejemplos. Un pez que acaba en Z, varios peces. Una perdiz, varias perdices. Y ahora, si una palabra termina en D, su plural se forma añadiendo E, S. Por ejemplo, edad acaba en D y el plural sería edades. Ciudad, varias ciudades. ¿Veis chicos? Es muy fácil. Y ahora, comenzamos nuestro dictado. En primer lugar, ya sabéis que no hay que escribir nada, solamente escuchar con atención. En segundo lugar, es cuando nos toca escribir. Si tengo dudas de alguna palabra, no pasa nada, nos dejamos un hueco en blanco. Porque luego, en la tercera lectura, podemos escribir y esta nos sirve para repasar y aprovechar aquellas palabras que nos hemos dejado en blanco. Y ya, en cuarto lugar, nosotros nos convertimos en profes. Y vamos a corregir el dictado con lápiz de color verde. Antes de empezar, tenéis que tener la hoja de cuadros graduada con el nombre, la fecha y de título dictado. Recordad que el lápiz de color rojo nos sirve para escribir las mayúsculas y los signos de puntuación. Una coma, un punto... ¿Vale? Y ahora bien, con el lápiz de grafito, goma de borrar y lápiz rojo. Os voy a leer el dictado de hoy. Vosotros solamente escucháis con atención. Empiezo. La perdiz y la codorniz son aves de la familia de las gallináceas. Punto y aparte. Les gusta comer maíz, coma, alguna lombriz, de tierra y alguna nuez. Punto y seguido. La codorniz es muy veloz. Punto y final. Ese va a ser nuestro dictado de hoy. Y ahora ya nos toca escribir. Seguro que sale genial, chicos. Venga, estamos preparados. Bien sentados, en posición de trabajo. Y comienzo a dictar. La perdiz... La perdiz... Y la... Y la... La perdiz... Y la... La perdiz... Y la perdiz... Aves de... Aves de... La... Familia... De... Las... Gallináceas, punto y aparte. Aves de... Les gusta... Comer... Maíz... Comer... Alguna... Lombriz... De... Tierra... Y... Alguna... Nuez... Nuez... Punto y seguido... La... Codorniz... Codorniz... Es... Es... Muy... Veloz... Punto y final... Punto y final... ¿Qué tal chicos? Seguro que genial. Ahora... Vamos a leer todos juntos a la vez. Completamos... Lo que nos hemos dejado en blanco... Y corregimos aquello que se nos haya escrito mal. Atentos... La... La... Perdiz... Y... La... Codorniz... Son... Aves... De... La... Familia... De... Las... Gallináceas... Punto y aparte. Les... Les... Gusta... Comer... Maíz... Coma... Alguna... Lombriz... De... Tierra... Y... Alguna... Nuez... Punto y seguido... La... Codorniz... Es... Muy... Veloz... Punto y final... Y ahora... En el último paso... Nos convertimos en profes... Cogemos una pintura de color verde bien afilada... Y ya tranquilamente... Corregimos... Os fijáis en los fallos que hayáis tenido... Y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hojita tres veces. Os dejo aquí el dictado... Tranquilamente, chicos... Podéis pausar... Y ya sabéis que tenéis que copiar las faltas detrás... Y así aprendemos para que la próxima vez... Escribamos bien esa palabra... Muchas gracias, chicos... Y nos vemos en la conexión... Un besito... Un besito... Ok... Un besito... Un besito... Un besito... Un besito... Lo que entonces nos vemos en la próxima... Un besito...